Muy buenas amantes del superboel horror A día de hoy se nos hace imposible no encontrar referencias al mundo del cine u otros juegos cuando estamos jugando a cualquier título Sin embargo en esta parte de Long Night Dark es más que claro y evidente que tiene una gran inspiración en Indiana Jones y el Arca de la Alianza Y es que solo les faltó poner serpientes ¿A ti también te pasa? Te dejo sin más con nuestro video de gameplay No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo Y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este ¡Muchas gracias! ¡Tengo una Tommy! No, no es una Tommy Bueno, es una Thompson ¿Cómo lo flipas ya? 741 era 741 era lo de viajar, ¿no? Ah, es verdad, sí, tienes razón Ah, espera, que hay aquí una nota abajo No la he mirado todavía Nuestro barco fue bla 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 4 a la izquierda Sí, 4 a la izquierda 5 a la derecha 4 a la izquierda Se van a intentar huir Pero 4 a la izquierda es el movimiento o es que tienes que ir al número 4 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Entonces, 4 por la izquierda, ¿no? Sí 5 por la derecha Sí Y 4 a la izquierda Y 4 por la izquierda Bueno, es lo que quería ¿Esto qué es el 3? Vale Koso tiene 20 balas de cargador esto Vale, está que no tiene el arma de tambor Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Porque supongo que en cuanto baje Miente mil bichos Pero ahí viene la puerta Bueno, me imagino que tendrás que intentar salir de aquí Sí Pero no por ahí, ¿no? No, no creo que por ahí, ¿no? Igual por ahí Ahí a la izquierda A ver Yo decía, ¿por dónde está brillando eso? ¿Dónde está brillando el qué? ¿El suelo? Sí A lo mejor hay que matar el bicho este Para que se atrapa o algo Voy a cargar Voy a usar todo asco Vale Bicho muerto Bicho gordo chungo muerto ¿Ves? Se apagó Pero hay que cargarse ese bicho para que se apagara Casi Vale, este estaba tocado, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Se vuelve invisible! Ya te he transportado Tiene un poco de Parkinson ese, ¿no? A ver, si os vais a poner así Yo tranquilamente Vale, este ya viene Ya lo desatás Ya lo desatás ¿Qué coño? ¿Perdón? Si te alejas se vuelve a la puerta Ahora ya no Tengo bien poderoso Tengo bien poderoso Tengo bien poderoso Serás cochino Qué guarrada Matas por la mierda ahí Podría bajar por aquí Me cago en... Tengo que esperar por hacer eso Yo seguro de que El señor Daniel lo compartiría conmigo La opinión de que es de vital importancia Meterle un... Coctel molotov a un bicho Adiós ¿Quieres volver a mirar? Bueno, es otra calle ¿Por qué estaba mirando? Fui lo único que por un momento vio Stitch Sí Yo es que no lo veo Últimamente tienes que subir un montón de pisos Ya te digo Voy a sacar unos gemelos de esta aventura Que flipas Ya no hay más ¿Qué te gustan las cortinas? No mucho, no Hemos llegado al teatro A mí me va más el púrpura que el lino Estoy casi seguro de que lo sabría distinguir uno de otro Joder, pues no ¿Se te ocurrió muy bien cómo hacerlo? A mí me doy ¿Cómo se reunió? para ti? Él está pagando por tu tratamiento en D'Arceto. Para me retirar. Es la única razón por la que nadie está en D'Arceto. Alguien de la familia pensó que te quedó un embarrasmento. Ayúdame a te retirar de esto, Jérémie. Quiero llevarte a ti. Tu padre me enviaría de vuelta. ¿Qué si te llevaste a tu norte, a King's Port? Sé que la madre todavía tiene familia ahí. He estado pensando en ir por un tiempo ahora. No he estado en Massachusetts en años. Aún me envío de la memoria, ¿sabes? Esa casa antigua noche hace un gran motivo. Tu padre y yo íbamos casi todo el mes. Entonces, cuando mi gran padre murió, nos paramos de volver. Parece que se interpreta en el teatro. ¿Qué hay que hacer sobre el D'Arceto? Él es el que te mantiene, ¿verdad? Te sientes como que no puedes ir sin pagar tu renta a él. El D'Arceto me ha estado conmigo desde que era 12 años. Él estaba estando justo en esa escena, justo allá. Por un breve momento, su mirada me mantuvo. Y eso fue todo. Ya fue un poco los subtítulos, ¿eh? Pero yo solo estaba ahí para ser marcado. Sin embargo, su atención se cambió hacia mi padre, que estaba cerca de mí. Yo le dijeron a él y vió la cara. El abuelo de 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 la cara. Madre mía, que sensible ¿Había números ahí, no? Sí Dos No sé qué son los otros dos En realidad es Géminis Scorpio Y Piscis Vale, entonces habría que ir aquí De la derecha es este Que es el 2 Vale Creo que es Virgo, ¿no? El medio No, es Scorpio Es que me parece una M Pero a lo mejor es la otra, sí Son los dos M's Sí, es que los dos son M's Lo que pasa es que yo lo decía más que nada Por el rabillo este raro que tiene por ahí Aquí es una flecha Y que era el otro Ah, sí, Géminis Entonces tenemos un 2 3, 4 5 2, 5 2, 5, 8 Espera, déjame asegurarme ¿En qué orden? Déjame asegurarme Y yo creo que sí, eso es un 8 Pues... La pequeña O sea, la del centro será la pequeña ¿Es el 8? ¿No? Sí La de la segunda fila será la del medio ¿Es el 5? Sí, o sea, es 2, 5, 8 Tal cual, sí 2, 5, 8 A ver, la de fuera Es... ¿Cuál era la flecha? Es con cara... Ah, está aquí abajo Es un 2 Aquí es un 5 Y un 8 Y un 8 Bueno, este puto no fue muy difícil Podría haber puesto un ruidito o algo ¿Ya lo pones tú? ¿Para qué más? Aquí ya sabemos Todos sabemos quién es el profesional de los sonidos Pero yo hago mis ruiditos propios Eclipse lunar Eclipse Digo eclipse solar Y ahora estamos en Egipto Bien Joder, no digas que no... Yo te digo Ya me recuerda un poco a la momia Por favor que alguien ponga... Serpientes No No Un tu 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 Vale Eh... Perdón Se soltó la cuerda Sin más La tocó por el culo No, no se soltó la cuerda sin más Desapareció Porque... Ah, sí, está aquí, está aquí Se soltó sin más Por cierto, acabo de escuchar una serpiente Sí, lo de la momia lo dijimos antes Pero más que nada es muy de Indiana Jones Lo del agujero para pasar por aquí Cuando miraba dónde estaba situado El arco de la alianza Antes de que se puedan acabar El bastón de acá Sí Que se olvidaron de descontar unos cuantos codos En honor de... Del dios Sol Sí Qué tentación de tragar un tiroso Una palanca Sí y no Israel Más que nada porque... Sí, es una palanca Más que nada porque... Palanca, palanca, palanca Los nazis hubieran cogido el arco de la alianza Después de que se cargaran a los otros Pero Indy se la llevó al final ¡Hijos de! Tienes que llevarlos a los rayos De eso, de eso Tienes que... Vas a tener que mover los espejos Para darle a los cristales Sí, ya me imagino Estaba intentando Cargarme a estos dos primero Vale, yo era como esto Por ahí no Por ahí no Hay que haber alguna palanca más Ah, espera Aquí en la puerta de vuelta Sí, ya me imagino Sí, ya me imagino Sí, ya me imagino Uh, por acá Ahí le falta Una gente Qué lista eres A ver Para hacérmelo coger de aquí Y ponerlo ahí Ya podrían haberlo dejado ahí O sea, es ridículo ¿A dónde da? La puedes abrirte, ¿no? A lo mejor tienes que girarlo y tal Pero... I think this one Gran puzzle este Aunque bueno, es el mítico Para que sepas cómo funciona Y ahora ven unos complicados O eso espero Porque nos pasamos toda la web Pensando eso Y al final Nunca llego Muy complicado Vale, ahora estoy aquí arriba Entonces ¿Qué pesado sois? No hay dos paridos Ah, uno entró ya Va, entraron dos Ah, fallé Hijo de fruta Ah De vichos no has pasado Ahí se han dado algunos Algunos, más bien Bueno, alguno para mí era indeterminado No puedo bajar Ups ¿Qué pasa? Unas balitas o algo Qué maravilla Joder, te llevas unos recuerdos cojonudos Los hijos de Dark Sun Ese pico, ese mazo te lo usan mucho Pues puede subirte la cabeza del fulano ¡Soy el rey del mundo! Uy, ahí te ha faltado ¿Dónde tiras? Ahora encuentro una caja aquí al ojo Bueno, esperamos a mirar aquí primero Vale, por aquí viene ya antes Creo que iba a subir antes Me falta una lente también No pasa que haya absolutamente nada Mejor tienes que ir al otro lado y sacarla No sé No sé Vamos a ver la puerta esta que abrimos Vamos a mirarla A ver si es que hay algo dentro O algo que puede que al abrirla Allá hemos desbloqueado ¿Qué pasa? Nada, que me están intentando alcanzar Madre mía, parece que está retando por su vida Creo que está pidiendo ayuda No sé No sé Adiós, muy amable, y había otra puerta que se podía romper, creo, unas balitas por favor. Azuela. Tiene pinta cutre. Sí, ya voy a seguir con mi pico. Ya no puede salir. Pues voy a seguir con mi azuela, por lo que se ve. Bueno, ahora tienes otra para poner. Ah, no, claro. Aquí no va. Había otro allí arriba, sí. A ver si se puede poner ahí. Sí, tiene una estrella en la cabeza. Tiene sentido. No os paséis con los murdiáramos. Vale, lo pienso mejor. Uy, sí, no vi. De pronto se acaba lo bueno. Pues sí. ¿Palanca? ¿Hm? ¿Llegar una palanca? Sí. Las cajas nunca tienen nada. ¿Y esta dónde está? ¿A través del ojo de la pared? Sí, es lo único. Vale, eso ya abajo. Ya abre y me vuelve a dar otro. Eso es lo que querías poner antes. Sí. Vamos a ver. Los bichos vinieron de aquí. No sé si habrá algo por aquí. Otra cosa de estas. Otra maravillosa caja con nada. Pues ya que estoy voy a dar la vuelta por aquí. Que total me lleva al otro lado en 0,5. A ver, en los sitios donde no hay mapa tampoco es que sean excesivamente difíciles de recordar, la verdad. Aunque me gustaría ver a cierta persona haciendo eso, pero bueno. Vale. Y a ti no te llevo porque ahí no puedo. Bueno, le tengo que poner las tres en eso, supongo, ¿no? Apuntando ahí. No sé. Que la primera de todas estaban apuntando ahí. Pero la acabé moviendo. Bueno. Es que me hace gracia. Ahí no me deja de quemar más. ¿Querías verlo todo arder? Sí. Y estoy seguro de que a ti no te hubiera mal estado ver el mundo arder. Hombre, el mundo no me hace falta. Ver alguna cosita pequeña. Vale. Y ahora este. Y ahora tenemos que ir hasta allí. Me hace gracia porque se han apagado todos. Ya. Vale, está así. No hay punto. No sé cuál es el mejor. Camino. Pues se está cambiando. Sí, ya. Ya me ha quedado bastante claro cuál es. No me voy a acercar. Mala suerte. A lo mejor no me río mucho porque a lo mejor me pasa a mí ahora. Chao. Chao fuerte. No se me hará hacer algo, ¿verdad? No, pues no. This is ready to collapse. ¡Ay! ¡Ah, no! Menuda puñetera vuelta. Es que estoy dando. No hace gracia como se van cerrando. Ah, espera un segundo. Como todos no había nada. No hace gracia como se van cerrando detrás mía todas. Uy. Paro de colapsarse. Ahí tenemos el contrato. ¿Dónde? No ha habido de Harry Potter. Esa me la quedo. Ese contratillo, ¿no? Como me la veía, wiki, que ahora puedes poner mayúsculas. ¡Ay, pero qué confianza se me está! No, no, no. Sí, mejores amigos. Vale, saqué lo del cierto de mayúsculas. Ah, Jeremy. ¿Cuánto dolor y sufro podrías haber evitado? ¿Emily? ¿Qué estás haciendo? ¡Detective! ¿Cómo se va a ir a la investigación? Bueno, todavía no sé dónde está, pero creo que sé por qué está hiding. Este lugar está lleno de lunáticos, planeando hacer un tipo de ritual tonight. Bueno, eso parece que no se va a hacer nada. O sea, no se va a hacer nada antes. Se va a ser más difícil. Yo tengo razón para creer que ellos mataron a alguien que no quiere ir con el plan. ¿Dietéctivo? ¿Has encontrado algún monstruo tonight? ¿Tanay? 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 Yo te dije, creo que ellos mataron a alguien. ¿Puebregaard, el autor, Perosi, el cantante, el señor, Mr. Waite, el director, Mr. Chance, el jardín, ¿Tanay? ¿Tanay? No, 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 no. ¿Tanay... ¿Tanayú la bomba hasta mañana? Understand? Claro, no. Eso se me da de puta madre Sí, genial Creo que se está puesto un poco chungo el día Bueno, a ver qué va a tratar de parar No me gusta nada como suena eso No creo que se sabe qué importa No me gusta nada 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 Y ahora por la balconada tampoco se puede ¿Qué me estás contando? Esto no lo recuerdo ya, sí Era más bonito la última vez que viniste Ligera ¿Hasta que pase lo que sea que tenga que pasar? No sé si aprovechar y ir al baño Esta puerta está abierta Mira, para San Juan ¿Verdad? Qué bien Reis es nuestra cabra sin cuernos Maravilla Allá hay algo como el baño En teoría ¿Qué es? Bien, derrotas No se ve Bañita No apetece ahora No especialmente No Vale, biblioteca y salita Supongo que es a lo que tendré que ir ¿Verdad? Vale Por aquí debería haber algo más Listo Vale Por este lado no puedo ir Es que no puedo hacer prácticamente nada Ya Bueno, de todas maneras va siendo hora Sí, sí, no, tío Que no A lo mejor las habitaciones de Baptiste Y de Jeremy Salón, tal Por ahí sí que podría ir En teoría Me deja en tras Aunque no hay nada que hacer por aquí Pero Sí que me deja en tras Sí, es que no, no, no hay camina por ninguno Ah, espera Sí que se podría ir al jardín Y por aquí No sé Vale Lo vamos a dejar por esta noche Mañana no me acuerdo qué vamos a hacer Ah, sí, mañana vamos a probar un juego nuevo, ¿no? Mañana vamos a ir a tranquis Sí Bien, por dejarlo claro Mañana vamos a probar Un nuevo de estos Un juego de estos nuevos Que nos gusta mucho nosotros Que son de granjitas y demás Vamos a probar Pathless Woods Que ha llegado a Early Access esta semana Y que vamos a jugarlo en cooperativo Que ya sabéis que eso nos gusta mucho En cooperativo Y a ver Nos gusta cooperar ¿Eh? Nos gusta cooperar Sí, a ver Lo comparan un poco con Stardew Valley Y cositas así Supuestamente tiene así ese aspecto Chino Porque es con pagodas Y varios rollos Y bueno, mañana veremos No hemos probado nada Así que vamos a hacerlo A la experiencia Pero bueno, eso ya será mañana Así que como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Y hasta mañana Chao